Ingresarán de acuerdo que sean nombrados con ellos Concentoros de Calabobo, Enrico Rafael en Cacique Doble G Milagroso de Chirro, Rafael Delgado en Proxeneta De Cervecero Gonzalo Escobar en CR7 Y de los Guaros Juan López en María Candela ¡Qué sabroso vale! ¡El Tony se abrió! ¡Muy gocheo, cheo! ¡Otro! ¡Vamos entre 15 días! Recuerden, Varex El tercero del coleo 42.700 en general a repartir Cervecero, 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 Cervecero En de San Sebastián de los Reyes ¡El coleador del año! ¡El mismo del fantapón de la manga! ¡22, 23! ¡El plato avanzado en Escobar! ¡Y el tercero que ya operado! ¡Punto todo en el suelo! ¡Fantaleando, buscando excelentemente el animal! ¡El toro buscando! ¡El toro solo! ¡El toro solo! ¡El toro está solo! ¡El toro está solo! ¡El toro estaba solo! ¡Por qué no! ¡El toro estaba solo! ¡El toro está solo! Cervecero, 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 Cervecero Cervecero ¡Tubo apoyo! ¡Fantapón de la manga! ¡Se la aparató! ¡Y el toro se le cayó! ¡Séptate, Cervecero, Cervecero, Cervecero! ¡Cervecero, Cervecero! ¡Séptate, Cervecero! ¡Fantapón de la manga! cervecero ahora cervecero ahora juaron tenía todo lo perdió el contacto cervecero ahora el toro que se viene que trache que viene caminando que viene buscando lentamente en la parte central de la manga el cr7 el colorazo del año gonzalo la rampe escobar para los corales de la manga con sus colinas características de los años en el pronto gonzalo escobar y el toro se le cayó para una no lo que tengan solo pataleando por aquel lado uno rafael delgado 2 minutos ¡Vamos! 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 El toro que se encuentra en posición de descanso, gracias Margot, el toro en posición de descanso, ni bueno echado. Entre centro y conso de la manga, toro plantado en el suelo con el collador de Milagrosos de Chirgua, Rafael Delgado en Proxeneta. El toro se levanta, el toro se levanta, seguir corriendo, querer el coral, querer trochar el animal espantado, continúa Proxeneta, Rafael Delgado. ¡Un minuto, llanero! El toro que se levanta, toro que se viene, trozando, que viene caminando, que viene escalando, que viene buscando devolverse el animal. Buscó el peón, el toro se aguantó, el toro se va devolver, el toro se devuelve, se lo cambia de la mano izquierda, a la vez se lo cambia de la mano derecha. El toro que camina, toro que troza, toro que camina, no se adelante, no se adelante, no se adelante. Falta, ponde la maga, se vuelve, se vuelve, falta, ponde la maga en Proxeneta, se la aportó visto por aquel lado, y esto no se le cayó, en la pasada, sí. Cervecero, cervecero, treinta son los segundos, uno, pero se manda duro. Carabobo ahora, Carabobo ahora, Carabobo ahora, perdió el contacto en esa caída, Enrique Simón Orjuela, en el cacique doble G con el toro en el suelo. Esto está bueno, amigos. Mi lexia suaje, conectada. Muy bien, Marina. Rosales, tiempo vencido. 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 Gracias.